¡Oh! Comadre de plano yo vine para... ... disfrutar... ... ... ... ¡Vamos! ¡Una fiesta, sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Aょ yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! El duro no me está maggiado declared sienablanav El mar y haciéndose al pavo, lanza al sol sin parar El mar en que se regozará, la sangre de un rato Imagina a cojetona, busca mores al cantar ¡Atención! ¡Atención! ¡Felicidad! ¡Me estoy dormido! ¡Incredita y tranquilo! ¡En mis bolitos inferidos! ¡Si no hemos... ¡Felicidad! ¡No, verge de ver la canción! ¡Incredita y tranquilo! ¡Incredita y tranquilo! ¡Incredita y tranquilo! ¡Si no tenemos miedo em Onu cae letra ¡Gracias! 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 La fiesta aún no termina Los que tengan chance por hoy Hablen a sus casas que van a llegar tarde ¡Seguro que sí! Porque estamos, nada menos y nada más Que en la compañía del gran mariachi América De Rodríguez, la hija Estamos en la compañía del grupo de Humberto Pérez Mariachi 2000 Seguimos adelante, amigos del Mariachi México De Pepe Villa Gracias Vamos adelante Y por ahí les tenemos este Que es un poco de jarocho ¡Parte! ¡Parte! Buenas noches, señorita Buenas noches, señorita Buenas noches, señorita A todas las jovencitas de nuestros expectations ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajú! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Vamos a despedir... Con todo el cariño, la admiración y el respeto que se merecen que estos grandes músicos y que la música respectuebe, que eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!